Saludos para todos los que van a ver este video, nos encontramos aquí en la casa de Doña Rosa Iban las tías ya con las cositas que se le van a entregar a Doña Pero con una mala noticia que ella tuvo que salir de emergencia Ay, ya se va a caer aquí Este cocinita Doña Rosita Estamos ya en la casa de Doña Rosita ¿Usted es nieta de ella? Si, yo soy nieta de ella ¿Y ella donde fue? Lo que pasa es que se le murió un familiar, un sobrino se murió Y entonces ella va a ir a acompañar a mi tío Ah, si, pues ella salió de emergencia entonces Entonces como ya estamos aquí, vamos a hacer la entrega a ella Porque ya no podemos regresar las cosas Si, pues Pero gracias a Dios que... Que lo reciba Que lo reciba No le traemos Mi amor, perdone En su casita chiquita Va Esto viene de parte de Dios No me canse No se cansa uno, está dando vueltas Ya Lo voy a dejar a traer uno, todo tranquilo No me canse Que calor no sentirá Ay, pero en la noche está fresco Pero en la noche está fresco Pero por qué no le llame a usted Llámenle mamá Llame el número dentro Ahí te va a hacer Ya mira que ese chavo acá tiene la corriente Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor Aquí este cuartito está bonito Pero cuando hace frío en la mañana Por eso le digo que ya entrando Ya ve que ahorita entrando la noche ya está fresco Está fresco Corre el aire y todo Está fresco Está fresco Hay una de esas que no Pues Si Esa me gusta Me gusta Esa me gusta Que calor No Tema Quizás Nada Por qué Cuo No La tercera era. Ahí está la señola. Vémano. Vémano. Que hable tía los barrios con él. Póngalo en el barrio. Venga mamita, venga a recibir las cosas. Pero espérese. La sele que nos saque. ¿Cómo falleció un familiar de nosotros? Ella se... Hermana Rosita. Soy hermana Doris, mamita. Aquí estamos en su casa. Fíjese que doña Ofelia Franco le mandó unas cositas. Y se las venimos a dejar. Hermana Doris. Ya no voy. Ajá, las del canal, mamita. ¿Qué manda? Los recibieron. Sí mamita, ahorita los vamos a entregar. Se los envió doña Ofelia Franco, mamá. Le viene un subote de leche. Poito también. Poito también le trajimos, mamá. ¡Vaya mamita! Aquí le vamos a dejar. Dígale que le vamos a... Voy para un velorio de un... Teno de un viejo. Ah, bueno. Dígale que le vamos a dejar las cosas con su nieta. De mañana, ¿verdad? Ah, bueno. Le vamos a dejar sus cosas con su nieta, oye. Ah, muy bien, mamá. Muchas gracias. Le trajimos un subote de leche grande. Y le trajimos pollito, mamá. Ahí se los vamos a dejar a ella y unas sus verduritas. Oye, mamá. Sí, sí. Yo, fíjate. Ah, bueno. Le trajimos una mexicaja de cómo es, pero leche no te iba y dije, ah, sí, yo. Ya. Ahora tiene un bote grande. Ahora tiene un bote grande, como usted es bebé. Gracias. Está linda. Dígale que le agradezco a doña Ofelia. Va a llevar otro rato, voy a llegar con ustedes. Vaya, mi amor, agradezcale a doña Ofelia porque ella le mandó. Ahorita se la voy a... Ahí está a doña Ofelia y ahí está ella. No, mamita, ella está lejos, está en Estados Unidos. Usted agradezcale a ella porque ella le va a oír. Sí, a ella le voy a dar gracias. Agradezcala de una vez, mamita, ahorita. Gracias, doña Ofelia, por mis líderes que me mandó y Dios lo va a bendecir. Bueno, bueno. Ya, mamita. Que Dios nos siga bendiciendo para uno que lo necesita porque se gusta. Estamos grabando, mamita, un ratito ella. A la gente que sigue vivo y lo necesita. Vaya, mi amor, ya oyó ella. Que Dios me la bendiga. Que tenga mucho cuidado, ¿oy? Gracias. Vaya, mamita. Venga, mamita, venga, recibílo usted. Esta mire, un bote de leche. Ella dijo que se le trajera sus verduras. Sácame, sácame, se me mandó. Ella dijo que verduras se le trajera y un bote de leche grande. Dice que tiene una su caja de conflito, no tiene leche. Eso deseaba ella, dice. Eso deseaba yo, mamita. Le mandaron su pollito. Ese lo mete a la red. Sí, yo lo mete a la red. No lo mete a la red, si nadie lo meto. Tengo. Mañana viene ella el mediodía y por el pollo se va a ir corriendo y por la leche. Le mandaron sus verduritas, mire, para su saldito de pollo. Le mandaron su chile. Mamita, mamita, aquí está su cartón de huevos, mire. Zanahoria, su bisquil, mire que hasta cilantro para chismol vino, ve. Ay, Dios, lo he hecho, mamita. Ya la refre, se le va a morir. En una bolsita lo he hecho. Los bisquiles, unas zanahorias, un manujo de cebolla. Ahí está, doña Ofelia. Lo que usted pidió, que se le viniera a dejar a doña Rosa. Y eso se trajo. Oremos otra vez. ¿Qué tal, mamita? Vamos a orar. Muchas gracias a nuestro dueño. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por permitirnos nuevamente estar en el hogar de doña Rosita. Que tú la bendiga, donde quiera que vaya, Señor. Que tú la guardes y la defiendas de toda tentación, de todo peligro. Guarda su salida y su entrada, Señor amado. Guarda toda su familia, mi Dios amado. Y estés con nosotros también, en la vida de doña Ofelia. Ella fue la persona que se acordó de doña Rosita otra vez, Señor. Y envió su ayudita, Padre. Que tú la bendigas, que tú la puedes y la guardes, mi Dios. Que todo lo que ella haga sea de acuerdo a tu santa y divina voluntad, Señor amado. Guarda esas manos, su familia y a todos, Padre. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Así, doña Ofelia. ¿Puedes pedir el dios? Sí, muchas gracias, doña Ofelia. Venimos otra vez a entregarle sus libres a doña Rosita, que nos dio mucha risa porque dice que ella compró una su cajita de cumple, pero no tenía leche lo principal. Pero ya tiene su lechita. Que Dios la bendiga a usted, mamita. Que el Señor la guarde donde quiera que esté. Será otra vez que nos volvemos a ver o a platicar. Oye, hermana, que Dios le bendiga.